Estamos con Matías Leiva, autor del segundo gol de Burton en la final, donde se doblegó Salud de Quillota para conseguir el campeonato de apertura 2018. Matías, muy buenas tardes, felicitaciones por el triunfo, por el campeonato, una nueva final. Tus emociones, autor de un gol esta vez, ganado en cancha, la otra vez lo ganamos en penales. Un triunfo distinto, quizá una revancha también de lo que pasó en el clausura anterior contra Palestino. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vi este momento especial? Sobre todo, nuevo campeonato. Hola, buenas tardes. Nada, feliz. Era lo que veníamos buscando, lo que veníamos trabajando en la semana. Una idea clara del profe, habiendo aquí jugadores inteligentes, con ganas de ganar, de hacer caso. Y gracias a eso pudimos sacar la tarea adelante. Y el gol, obviamente, un plume importante, más en una final, que no marcaba hace ya hace rato. Y gracias a Dios cedió y pudimos levantar la copa. Un partido trabado, un partido donde también se le siguió un poco el protagonismo a San Luis. Se vino con todo, pero Burton con dientes apretados, aguantó el resultado. No sé, quizá propició muchas jugadas de peligro en el segundo tiempo, pero sacaron jerarquía, sacaron chapa y pudieron levantar la copa. ¿Te parece que el resultado pudo haber sido algo más amplio en el primer tiempo? Porque San Luis, en el segundo tiempo, arrasó con todo. Sí, tuvimos hartas ocasiones en el primer tiempo. No las pudimos concretar. Ya cuando nos salió el primer gol, luego el segundo, nos tratamos de cuidar el resultado, que era lo más importante. Y de a poco se iban a dar los espacios. Que iban a ir a buscar el gol, iban a dejar espacio, pero nada, lo subimos a manejar bien y ya está. Los felices que somos campeones. Mati, ¿cómo califica a este equipo de Everton Sub-19? ¿Es realmente una familia, como todos hablan ustedes? ¿Se apoyan todos juntos? ¿Se ayudan mutuamente? ¿Se corrigen entre todos? ¿Es realmente una familia este equipo? Sí, hay jugadores que venimos del plantel. Somos como los que el profe nos carga más, a que andemos bien, a que corrijamos a nuestros compañeros, nos corrigimos entre todos y eso nos da unidad, nos hace ser más fuertes dentro de la cancha y enmendar los errores que cometemos y ayudándonos siempre. Perfecto. Para que vaya a acelerar también, ¿cuál es el saludo a la gente de Everton? Que nos apoya siempre a ustedes, la categoría juvenil de Everton, la Juve, como a ustedes le dicen. Mati, a la Eva, para ustedes, rincón en el cielo. No, muchas gracias. Siempre están con el Everton, siempre están con nosotros, el apoyo siempre está. Y nada, nosotros estamos agradecidos de eso y felices porque somos campeones. Felicidades campeón, buen retorno a casa. Cuídate mucho. Gracias por todo.